La clase de hoy es muy importante para ustedes porque vamos a ver hasta qué punto el arte del Renacimiento está presente también en la arquitectura de Buenos Aires y en nuestra vida cotidiana. A propósito del Renacimiento, quiero aprovechar para mencionar que hay una muestra espectacular en el Museo Nacional de Bellas Artes con entrada libre y gratuita. ¿Fueron? Bueno, obligatorio ir. Gratis. Sirve para esta clase, sirve para tu formación. El profesor Ángel Navarro, que fue mi maestro, así como yo soy el profesor de ustedes, trajo una colección de un museo europeo que incluye un diseño de Leonardo, de Leonardo da Vinci. De manera tal que no se pierdan esta muestra porque después se va y solo queda el catálogo. Y para los que nos vean, luego del 2018, ¿no? Está el catálogo de esta exposición memorable que fue realizada en la primera mitad del 2018 en el Museo Nacional de Bellas Artes. De Ángel Navarro también ustedes pueden leer, consultar un excelente libro que se llama el Palacio Fiorentino, que tiene que ver con la arquitectura del Renacimiento, donde Navarro nos muestra la presencia actual, ¿no? De esta tipología que vamos a estudiar en la clase de hoy, del Palazzo Fiorentino. Incluso analiza tal lujo de detalle que analiza la evolución que hubo en las ventanas, ¿no es cierto? En los aventanamientos de los edificios en el Renacimiento, de esta ventana bífora que predominaba en la Edad Media, a el edículo donde ya aparece, ¿qué aparece ahí arriba de la abertura? Aparece un frontón, ¿no? Lo que define el periodo que vamos a ver hoy que es el Renacimiento. ¿Por qué Renacimiento? Porque renace la cultura clásica. Muy bien. Bueno, y otra imagen que agregué también es la actualidad, dice Navarro en las conclusiones, la actualidad del Palazzo Fiorentino en nuestra vida cotidiana, en la arquitectura contemporánea. En realidad en toda la arquitectura occidental posterior, pero vamos a ver que hasta en los edificios modernos de hoy, vamos a ver esa marcada separación entre el basamento, el desarrollo del edificio y el remate aterrazado que tienen, ¿no? Que tiene tanta influencia traída de la arquitectura del Renacimiento. ¿Cómo llegó la tipología del Palazzo Fiorentino a nuestra ciudad? Ya lo dijimos, por nuestros abuelos inmigrantes italianos que diseñaron edificios, los que eran ricos y tenían estudio, o la mayoría de nuestros abuelos, albañiles, artesanos-frentistas que van a traer, ¿no?, en la genética, en la sangre de los brazos que levantaron tantos edificios del centro de Buenos Aires, la tipología de la arquitectura y el arte del Renacimiento. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Gracias. 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 Gracias.